El pasado 27 de junio un helicóptero sobrevoló la ciudad de Caracas e hizo una bandera con el artículo 350 llamando a la desobediencia civil, causando en la población una gran incertidumbre sobre lo que estaba ocurriendo. El helicóptero no era un transporte aéreo cualquiera, era una unidad perteneciente a fuerzas de seguridad del estado venezolano y lo que causó más conmoción fue la persona que lo piloteaba, Oscar Pérez, inspector agregado del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, experto en artes marciales, táctica militar, filántropo y recientemente actor gracias a su participación en el film venezolano Muerte Sustendida. Oscar asegura hacer el rostro de muchos funcionarios descontentos con el gobierno de Nicolás Maduro y todo su gabinete ejecutivo. Sublevándose por la verdad y convirtiéndose en una figura notoria de la resistencia en Venezuela, el destacado policía, consecuente de sus acciones, volverá a ser un funcionario cuando todo esto pase. Después de la clandestinidad, ha llamado en reiteradas ocasiones a no abandonar la calle ni su lucha por la democracia. Sin embargo, sus acciones de lucha han sido cuestionadas por ciertos sectores de la oposición y el oficialismo.